Busca una posición cómoda. Una vez la hayas encontrado, cierra tus ojos. Así como estás, vas a tomar una respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 3, 3 veces. Toma ahora otra respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 2, 3 veces. Toma ahora otra respiración profunda y al exhalar, mentalmente repite y visualiza el número 1, 3 veces. Retoma ahora el ritmo de tu respiración. Respira lenta y pausadamente. Concéntrate solo en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Inhala y exhala. Ahora, y así como estás, quiero que fijes tu atención en el camino que recorre el aire cuando respiras, céntrate en cómo entra el aire por tu nariz, atraviesa tu garganta, recorre tus pulmones y baja hasta llegar a tu estómago. Después, concéntrate en sentir cómo el aire sale de tu cuerpo de manera lenta y pausada. Esta sensación te hace sentir en calma, te hace sentir en paz. Concéntrate solo en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Permite que tu mente se aquiete, que tu cuerpo se relaje. Ahora y después de mí, quiero que repitas las siguientes frases de gratitud. Esto te ayudará a mantener tu energía positiva, a elevar tu vibración. Gracias por este nuevo día. Gracias por mi buena salud y la buena salud de la gente que me rodea. Gracias a todas las personas que nos ayudan y protegen cada día. Gracias, gracias, gracias. Te encuentras ahora bien relajado, bien relajada. Tu mente está calmada y cada vez que lo necesites a lo largo del día recordarás esta sensación. Tomarás tres respiraciones profundas que te permitirán calmar y aquietar tu mente. Que te permitirán sentirte bien, porque tú así lo quieres y así será. Namaste. Un otoño de la vida. Un otoño de la vida. Te permitirán sentirte bien, porque tú así lo has visto, que tú así lo haces. Un otoño de la vida. Un otoño de la vida. Un otoño de la vida. El duro de la vida.